Yo hoy pienso en ti Cada vez que yo te veo Yo te vi pa' la vía Cuando con mamá vivía Y tu pelo me castigo Ok, bro, ya Bro, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo tenía varias ideas, bro Una era, tipo Yo tengo un post de Nutella aquí, bro El que la aguante más en el ano ¿Qué pasa, bro? Si hoy le conseguimos novia al Bombi Oh, shit Igual puede ser una gorda, bro, ¿o qué? O sea, pues Si es para el Bombi, bro No tenemos que tener las expectativas tan altas, ¿eh? Ok, ok, ok Debemos traer a cualquiera, tipo No sé, traemos a alguien con peluca y listo Si la matamos Bro, la Ana 37 quedaría bien con Bombi Uh, la Tirti 7 con el Bombi Hacen la fusión buena Y viste la cabeza que le saldrá de esa gente, bro Uy, marido Al bebé El hijo del Bombi tiene que salir con una cabeza estratosférica, bro Vamos a preguntarle, bro Huesco, ya tengo a alguien pa' nada ¿Qué? ¡Qué mentiroso! Es que ya tiene novia, bro O le conseguimos novia a algún seguidor, bro Puede ser Pero el problema es que ¿Quién es la baby, bro? Bro, la baby es lo de menos, bro Llama a tu hermana Que le consigamos novia, bro Marica, a Fro le podemos conseguir novia A Fro si lo necesita, bro Que rico, bro No puedes dejar de comer y hacer Siempre comes y hace un Dímelo ¿Qué pasa? Vamos, bro Bien, bien Esa es la misma camisa que usaste en el ajuste Bro, porque puta siempre tenés esa malparida camisa No, no, esa es buena ¿Por qué, bro? Marica, es la misma camisa siempre, bro Escucho, tengo dos grises Una que es gris totalmente y esta ¿No tenés más camisa? Son dos No Porque las otras son para salir ¿Para salir pa' dónde, bro? Es una pregunta De tantos videos y directos que han salido con huesos Ninguna tiempo te ha desconocido por la calle Te ha escrito, nada Pues a mí sí me escriben Pero son muy poquitas Y las poquitas que me escriben Tienen por ahí 13 años o 12 Y bueno, eso me da rabia, pana Pues háblale una de 12 ya No le diga a nadie No, porque cada parte son de la costa Entonces uno qué hace ahí Yo creo que te escribió fue Aleja Bro, esa Aleja tiene como 12 años Pero las ganas de pipí que tiene esa niña No son normales, bro Bro, te quiero ayudar, bro Bro, yo no voy a estar feliz Hasta que tú no tengas novia, bro Te lo juro, weón Ya eso es como que una meta para este año, bro Ay, cocho A mí al principio sí me escriban algunas Y una me llegó a pasar el pack Y esa misma tipa te escribió a Bobo Y la tenés en Whatsapp Pero, bro, no puedes decir eso aquí, bro Y lo peor de todo Es que después de pasarme el pack Me va cobrando Bo, a mí no me cobro Y te tiraste uno, te tiraste uno, ¿no? Sí, obvio ¡Halo bien! Te sabía, nos tiramos un pazo con la misma foto, bro Porque ella me mandó esa que dice a Frodo también ¿Tú qué le dijiste a la vieja Cuando te mandé esa foto del culo, dime? Yo había subido una de esta No me acuerdo de qué Ella me dice que Bueno, te ganaste algo Te ganaste mi pack Y yo, bueno, pásemelo Y me va pasando por ahí cinco idios Y yo, por favor No, yo después de que me pasara eso Yo le dije Y yo puedo pedir cuando yo quiera Hombre, que ella me quiere un regalo ¿Qué idiota? ¿A vos te gusta culiar? Yo puedo saber, cucho Pero, o sea, quisieras culiar Sí, sí, sí Qué pecado Pero, ¿tú tienes un buen pene? Pregunta Yo digo que sí ¿De un centímetro cuánto ves, bro? Entre 16 y 17 No sé, más o menos Ah, está bien Está bien, bro Quien es súper normalito Por mí Gracias, gracias Tami, ¿por qué estás mintiendo otra vez? ¿En serio? ¿Por qué estás mintiendo de nuevo, bro? Déjame verme, ya va Es que está bien, mentira Si hay una chica Aquí Que quiera entrar Escríbame en Instagram Bro, ustedes cuando le chupan el pene Es como pescado ¿Pescado es así? O sea, tiene el pene muy delgado Delgado Y la otra vez Bro, el mío sí es como pescadito Yo creo que el mío es así Yo creo que la boca ya ni se abre Un tipo me escribió Hola, ¿será que me meto en eso de conquistando a Freud? Y me dice No, Freud es muy feo Ya no Bro, pero si estás preparado para hablarle ¿Has a las babies tan hermosas? Sí ¿Cuál es tu técnica, bro? ¿Dame tu plan? Ser yo mismo Esa es la técnica de uno mismo No seas tú No seas otra persona, por favor ¿Qué buscas en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer, bro? Que no sea vaga Pero si tú eres un vago, bro ¿Qué es lo primero que le dejo a una mujer cuando la ve? Pues el físico Bro, venga Venga, yo no puedo creerlo, bro Si quieres puedo actuar gay, tú me dices Sí, sí, sí Hágale, hágale Chupan el pene que sea atrás tuyo, ¿no? Para empezar Bro, tenés una pinta de gay así, bro Listo ¿La voy a traer? Hola Pero pon cámara, ¿qué pasa? Está bien Como no, todo destruido acabando de llegar del colegio Ah, estás estudiando ¿Qué grado estás? Ah, estaba Octavo En octavo Ay, puta ¿Cuántos años tenés? Catorce Ah, no Pero en las fotos te ibas como de diecinueve ¿Cuándo cumplís quince? El dos de enero Ah, pero ya casi tienes quince, bro Ya casi Sí ¿Te van a celebrar los quince? Obvio ¿Y vas a invitar a Fro? Bueno, sí ¿Por qué no? No, porque si ella tiene quince y Fro tiene diecisiete, está bien, ¿no? Sí, pero yo el otro año cumple dieciocho Pero el otro año Disfrutan antes de que cumples dieciocho Ya cuando cumples dieciocho, ya Ah, bueno, entonces disfrutamos los quince Ya ahí termina No, mentiras Ah, amiga Tranquila, ¿ok? Entonces ¿En qué estamos? A ver, Fro, ¿te interesa o no te interesa, bro? Yo sé que no te gusto No Amiga, ya somos lindas por igual, ¿ok? Tranquila Ok A ver, yo te gusto Sí, normal Porque es un sí O sea, se llama específico ¿Cómo así? No, sí No, pues tiene que ser más específico ¿Te parece sexy, Fro? Sí Ay, Fro, Fro, ya te la están tirando, bro A ver, ¿se dónde es? Yo vivo en vello Ah, sí, normal Mmm Bro, ¿pero qué pasa, bro? No sabes hablar con una polla Sammy, ¿qué opinas? Ay, yo no sé, en serio Ya, es todo tuyo, mi amor No, ¿tú crees que nos veríamos en una relación? Sí Yo creo que hace bonita pareja, sinceramente ¿O no? Queríamos hablar primero Exacto Ah, bueno, ahora en el Instagram O ya me hablaste No, no le he hablado ¿Por qué no? Ya estoy demorando Ah, pero a ver, pero ahorita cuando salga, le escribo Que pues no me da No, es más, ¿por qué no van y se hacen una videollamada solos? No, pero después, después a las 6 de la mañana Ah, Fro A las 3 Pero, Fro ¿Qué has pedido? A ver, Mariana, cuéntanos ¿Cuándo fue tu última relación? Como de 3 meses No, yo también Pues hace como 3 años ¿Y qué pasó con tu relación? No, terminamos, sí ¿Pero por qué? Hubo unos problemas entre él y yo ¿Qué problemas? ¿Qué metido eres? No, no No, no Yo tengo que saber A ver con qué me estoy metiendo yo No tienes que decir nada ¿Qué? Inmadurez Por así decirlo Ah, ¿te gustan maduros? Pues yo En ese tiempo era muy madura Ya en 3 meses te volví Maura Pues sí, me volví más consciente ¿De qué? Es como la realidad Debe no molestar por bobadas Ah, está bien Va, entonces háblense Tipo, pues Charlen por Instagram Y puede que salga algo Y nos cuentan qué va pasando Va Chao Chao Igualmente Chao Mariana Bye Bye Bro Descansó Le volvió el aire Te mojó el paquete, bro Entonces quieres que te traiga otra Sí, otra Uy, Dios Pero no Es que si Frodo fuera lindo Yo creo que sí caen varias Ok, me escribió otra A ver, siga pasando Yo veo las fotos No sé Tiene como entre 12 y 30 Esa es rara Bueno, una que se vaya en Giza Giza Ya, ya, ya Voy a invitar a una, bro Hola Amor, tu micro Amor Bro, ya Hola ¿Cuántos años tienes, Valentina? Eh, 15 ¿Y cuándo cumples 16? En marzo del otro año ¿Eres tiktoker? No ¿Verdad? ¿No? ¿No? No, no, no Ok Eh, Frodo, ¿qué te parece? Pues la primera vez está linda Ok Valentina, ¿por qué entraste? ¿Te parece sexy, Frodo? Sí, sí Interesante Ay, bien Frodo, háblale, bro Preséntate Que ella te conozca Yo soy Santiago Estoy en octavo No, mentira Estoy en Voy para once Vivo en Itagüí Y ya No puedo decir nada más ¿Y tú? A ver ¿Usted En qué grado está? ¿Cuántos años? Es que ¿Cuántos años tienes? Ah, bro Estás nervioso Pusiste muy nervioso a Frodo ¿En qué grado estás? Eh, tengo 15 Estoy en noveno Y vivo en Envigado ¿De dónde que envigado? No, mentiras Eh No, ¿qué le gusta hacer a usted? Eh, pues yo Y bueno, practicaba Ultimate Me gusta mucho ver ¿Ultimate? ¿Qué es eso? Ultimate Es el deporte Con el disco Con el disco Es con el frisbee Ah, ok, ok, ok Ya Qué bacano Eh, no sé Me gusta Ver series de Netflix Eh, leer ¿Qué le gusta leer? Ahorita me estoy leyendo uno Que se llama Boulevard Ah Ya creo que sabe cuál es Entonces a usted le gustan mucho los romances Eh, pues Pues yo leo de todo No, no, no Yo ya te preguntaba Por si querías armar un romance conmigo Vale Bueno Bueno Eh, güey Es que eres muy sexy Eres muy linda Para él Entonces lo pusiste nervioso Eso está bien Me parece muy bacano Que te hayas animado A ver entrar Y así Y estés así tan O tan confiada Lástima pues de Frodo Tú sabes Es como Tuvieron buena química Sí o qué, Valentina Tuviste una química buena con Frodo ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí Faltaría como Conocerlo más A la metisora Me gustaría salir un día con él ¿Verdad? Y tipo Se conoce Se va a un parque Se cambia con el ladillo Pero que primero Que primero lo conozcan por Instagram Se hablen un poquito Que Frodo se relaje Sí, sí Háblen por Instagram Y ahí vamos viendo Ve, Valentina Gracias por animarte A haber entrado aquí a lo bien Se nota que eres una persona Reponchada, rebacana Si Frodo no te hace sentir bien Bloquéalo, ¿va? Pa Dale, chao No me bloqueé Valentina Ey, qué incomodidad, cucho Cucho, pero es que usted Es un idiota O sea, tras de que se apoya, huevón Con 15 años, marica Más ponchada que usted Te habló Toda tranquila Toda tierna, huevón Hablando Y vos como una idiota, nea No, parce Si no puedes con una pollita así, huevón Marica, pero Yo ya no sé de qué decirle No, mira la que le tiras Eso que le tiraste de romance, huevón Eso era pa' que a polla Se hubiera salido de la llamada Y aún así lo tomó Con como joda ¿Así o qué? No, Frodo, yo ya vi Que es que es imposible, nea Ayudaste Eso te va a ayudar, Frodo O sea, te trajeron a la indicada Esa tipa literalmente Era la indicada Era la indicada Tú sabes cuántas personas Nos están aquí viendo Diciendo por qué rayos No estuve yo en ese lugar Esa vieja cuando tenga 18 años Va a ser una bebé, bro Ay, malo Mira lo que me dice Sofía Sinceramente no me conecto Porque me robó ese man Me deja hablando sola Ok, la polla esa Que dijo que no iba a venir Porque eres un bobo marica Va a venir por mí Ay, no Ay, está linda Hola, Sammy Hola ¿De dónde eres? Me ve Jim Alambia ¿Va a venir a mi casa o qué? Eww Eres feo Y eres gordo, ¿ok? Yo gordo Me estoy diciendo gordo Ok, ya Va a venir a ir a una Hola, Sofía ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Ya veo Uy, Sofía ¿Pero qué es esa bella? Qué linda Ey, ¿esa es tu habitación? Sí ¿Y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Nada, estudio ¿Pero vos haces esas decoraciones y eso? Un amiguito me ayuda a dibujar Y ya yo las pinto Ah, qué chímbalo, bien Muy bacano O sea, atrás de linda, talentosa Bien Potente Nos vamos a entender ¿De qué parte eres? ¿De aquí de Medellín? De Bello ¿De Bello? Bandida o no es bandida Porque usted sabe que las de Bello Hay que preguntarle eso No, no, no Ve a mi mamá que le diga más Bandida o no Hola, ¿cómo estás? Hola Bien Hola No sabía que habían dos Trae a tu mamá Trae a tu mamá Por favor Déjanos hablar con las dos Hágale, hágale Hola, ¿cómo estás? Excelente ¿Y ustedes? Excelente Muy bien, muy bien Muy feliz de conocer a su hija ¿Su hija tiene novio? ¿Su hija tiene novio? No Ok Ella es perfecta Es hermosa Es muy linda ¿Y usted? ¿Está soltera o no? Soltera también ¿Eh? Mirna ¿Ustedes están en busca de su príncipe azul o cómo? No No estoy buscando príncipes azules porque no existen Nosotros sí estamos buscando princesas Ah, esta es una princesa hermosa Sí, sí, es que eso, por eso llegué Los príncipes la mayor parte del tiempo se convierten en el sapo Uh, buena frase Shakespeare ahí, ¿eh? Yo pensé que ustedes eran hermanas, o sea Cuando me dijo que la mamá yo quedé como que Oh, what? O sea, se ven como las dos jovencitas No, gracias No, no La mamá regañona ¿Cómo así, no? Regañona no Entonces, ¿cómo vamos ahí para una cita doble? Bien O sea, yo contigo, oye Sammy, ¿con tu mamá qué? ¿Quién, Sammy? Ese Sí, es que él es gracioso Él tiene cara de tonto Yo tengo 21 Todo, es muy guapo Gracias, gracias No, usted es hermosa, la verdad Ay, gracias Sí Hacemos una pareja No Yo digo que podremos tener una cita doble Sí Usted y yo, mi amigo y su hija ¿Por qué no? Salimos los cuatro, la pasamos chévere Una bonita experiencia Nosotros sabemos mucho cómo hacer satisfacer una mujer Sabemos cómo ponerla feliz ¿No? ¿Es una explicación de eso? No, 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 no Es que, ¿sabes qué? La felicidad siempre, siempre tiene que ser espontánea Y para ser espontánea tenemos que coger las descuidadas ¿Me entiendes? Las cosas que ustedes acepten Y nosotros las sorprendemos Hágale pues sorprendan Me gustan las sorpresas Exacto Así es ¿Tú en qué parte vives? Yo soy de aquí, Itagüí Sammy Yo también, Itagüí Yo vivo con Luis Ven a la pieza Es mentiroso Usted no vive en Itagüí Pues yo no soy de Colombia Obviamente Pero pues yo me mudé a Colombia Porque usted sabe que yo soy de Venezuela Y pero la situación está un poquito difícil allá Entonces me mudé Me mudé para ¿A qué parte de Venezuela es usted? De Caracas De Petare No, Venezuela es muy bonito Pues sabe que dicen De donde vienen tragedias Viene la mejor parte Porque me fui a Venezuela Y ahora las conocí a usted Entonces pues ya Ay no, pero qué coqueto Pues sabe que siempre hay que sacar El lado bueno de las cosas Y pues por eso dije Si nosotros estamos cerca Pues nos vamos a comer Nos vamos a un restaurante bien chévere Y nos conocemos La pasamos bien Bro, y la llevamos al lugar que sabemos Ay, ¿a dónde? No, no, no Ah, no, no Nos van a llevar al mismo lugar No, no, no Es que es donde vamos nosotros Es donde vamos nosotros El lugar que sabemos Que es el lugar de nosotros O sea Es que nosotros siempre vamos Él y yo Él y yo, exacto Pero es un lugar para ir a cenar O para divertirse O es un lugar para descansar Ok Le damos una pista, bro Gracias, Laura Sí, creo una pista Es un lugar que las va a hacer sentir En otra dimensión Pero de otra pista Fuera de que vamos a estar en otra dimensión Mire, yo solo te digo Eso es un lugar donde tú entras Y tú no quieres salir Empezamos La mejor comida que vas a conocer De toda Colombia Y yo creo que de toda Sudamérica Porque ahí eso es un lugar donde llevan Tienen chefs tipo de toda Sudamérica Entonces hacen platos de todos lados Es un lugar bastante difícil de entrar Por eso es Le digo que va a ser una experiencia muy buena La mejor comida que usted va a probar en su vida Es la mejor Usted conoce a DJ Máximo No sé si había escuchado ese No, no, no Creo que lo conozcan Es ruso Pero él viene O sea, él viene Una fecha específica No, es un plan Es un plan muy, muy sabroso Les va a gustar demasiado La demora es que nos den fecha Hora y día Ah, dicen ustedes Que son los que están invitando Nosotros nos adaptamos a su tiempo Es que como nosotros las invitamos Ustedes están ocupadas Nosotros sacamos el tiempo Nosotros sacamos el tiempo Para cuando digan Ay, y usted Pero yo nunca supe el nombre De usted De la mamá Nunca me lo diga No, no, no Lola, y tú tienes Instagram Para que nos comuniquemos o no Claro Yo solo te digo Que cuando yo salgo Con mis amigos Y todo Siempre la pasamos bien Y pues Yo sé que eso es una experiencia Que a ustedes les va a gustar Nosotros la vamos a pasar bien Y después de ahí A lo mejor seguimos saliendo Nos conocemos más Y quién sabe Dónde nos llevará el destino ¿Sí o qué? Dios mío Sí, sí No tienes razón Qué vergüenza este niño Por Dios No, no, no Si le somos sinceros Le estamos dando Una oportunidad Ah, lo lamento Es que Sí, sí O sea, es que Hay que decir la verdad Nosotros somos Un muy buen partido Imagínate 21 años Trabajamos Estudiamos Enfocados Sabemos por dónde vamos Sabemos qué queremos Estamos bien psicológicamente Mentalmente estamos ready ¿Qué más quieren? O sea Ay, nosotras no estamos bien mentalmente Mano, nosotras somos locos Ah, mejor Nos descuadramos todos Ah, vale pues Sabes que uno siempre necesita Su loquito en la vida Obvio No, no, mentira Yo soy cuerda también Yo soy docente También Ay, bien Bien En mis sueños siempre he estado Con la profesora No, pero ¿por qué eres en directo tu amigo? Pero bien O sea, es bueno que mi amigo sea tan sincero Tu sobia me apresentó precisamente que soy toda fea Pero no gusta hacer No es gustar que a dientes Luego Claro Si usted se ve feo ahorita Entonces no Yo no me imagino usted hermosa Porque yo ahorita me parece usted La mujer más hermosa del mundo Literalmente Pero por Dios Dios mío Amigo nunca te había visto así Él sabe que yo no hablo con chicas La verdad yo nunca lo fue a nadie Si yo de verdad lo así Es porque de verdad La verdad nosotros no hablamos con chicas Trabajamos mucho O sea, estamos desenfocados en el trabajo La suerte de uno No es la suerte de los demás Sabias palabras de ella Sabias palabras de ella ¿Me gusta que mal se ha enamorado de usted? Sí, yo nunca había visto a mi amigo así Nunca lo he visto No lo puedo negar No lo puedes ocultar, amigo Estás muy enamorado Bueno, le gusta a las mujeres tatuadas Las mujeres tatuadas se ve muy sexy ¿Cuántos tatuajes tiene? Tres Sammy, muestra los tuyos No, no, no No puedo mostrarme porque sabes que el mío Bro, no puedo mostrarme ahorita en cámara Sammy tiene uno en la espalda muy bacano Muy bacano Ah, los míos también en la espalda Y uno en el brazo Yo lo tanto, ¿sabes que lo tengo como en la parte de aquí de... ¿Cómo se llama esto? La línea... La ingle Ese Y tú, Sophie, ¿tú tienes tatuajes? No Se está tatuando conmigo hace tiempo si no ha podido Hace tiempo nos estamos haciendo un tatuaje de madre e hija No, pero miren, ustedes son la hija La mamá y la hija más lindas que viste en la vida Sí, yo también, o sea, te lo juro, o sea, son muy hermosas Esta es la bebé de la casa No, yo... Faltan otras dos Yo tengo tres ¿Tiene tres? ¿Tres? Oh my God No, o sea, te acuerdas que yo ahorita había dicho que era una oportunidad Que ustedes hablaran con nosotros Ahora me arrepiento La oportunidad la estamos haciendo nosotros Yo nunca había visto mujeres tan lindas Así, así mamá diga, no, eso es una locura Así es su bebé, ella es la bebé de la casa Y ahora usted va a ser mi bebé Así es el ciclo Uy, ya no, mi bebé Y yo la llamaba para mí Sí, ahorita te le habla Le mandas a audios Me están cortando cuando yo estaba pensando mis sentimientos En serio, un placer, de verdad O sea, yo no me imaginé que hoy iba a poder conocer el amor de mi vida Ay, no Bueno, hágale Así es, ya sabes, para que nos veamos y salgamos y nos conozcamos C Sao, no, no Un abrazo, dale Cuídense Uy, coronamos 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 Oh yeah GG Si, si, si Tenemos dos babies I have I have Two girls Two girls Two girls in my room Bueno, yo tenemos una química Bro, ahora tenemos que buscar la manera De yo encontrar a alguien igualito a tu Invítale el sábado Ay, bro, yo ya el sábado me veo Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero dar ese tatuaje Bro